FUTBOL TOTAL Luis Díaz está curado de COVID-19 así que empezamos con buenas noticias además. Luis Díaz está en la carpeta de varios equipos del mundo pero esto dice marca claro. El equipo inglés que insistirá por Luis Díaz aparte de Liverpool se trata de Newcastle así es. Luis Díaz es pretendido por varios de Europa. ¿A qué equipo te gustaría que fuera? Desde Inglaterra también se pronuncia este diario Anfield Edition de prensa inglesa y dice lo siguiente. Atención con Luis Díaz y Liverpool los primeros rumores del Guajiro para pasar a la liga inglesa. Continuamos con el diario Fútbol Club Porto. Información desde Portugal. Liverpool está a punto de contratar a Luis Díaz por un valor cercano a los 71 millones de dólares. Esa sería la operación del extremo colombiano que es pretendido por el equipo de Klopp. ¿Qué opinas acerca de este rumor? Desde Inglaterra y desde Portugal también ya lo dan como un hecho. Diario latinoamericano. El diario Pazón. Pasión 1924. Ya ha dicho esta primicia. Según el diario The Zone. Diario inglés por cierto. Liverpool estaría muy cerca de concretar la llegada de Luis Díaz. Y esta es la portada del diario The Zone. Hablando de Luis Díaz y su traspaso. Y precisamente hablando del Rey de Roma. Aquí estamos con el diario The Zone. Voy a traducir esto que dice aquí en el título. Y bueno ya se tradució. Así que vamos a leer. Liverpool está cerca de conseguir a Luis Díaz en una transferencia de 60 millones de euros. Bueno en otra página dieron 70. Desde el Porto con el extremo para reemplazar a Salah. Uy jugadorazo ¿no? Y a Mané con destino a AFCON. Que la verdad es conozco que sea. ¿Qué tal esta portada desde Inglaterra? Bueno amigos pues yo me despido. Porque estos son los rumores de Luis Díaz. Y me despido con un diario local. Con Colombia. Hola Bit. Atención Colombia. Finalmente Liverpool habría dado el paso definitivo por Luis Díaz. Y ya se habla de su negociación. Ya saben la cifra 60-70 millones de euros aproximadamente. Esperemos que la vea bien al Guajiro. La verdad no tengo dos que la ver muy bien. ¿Qué opinas tú? ¿Te gustaría ver al Guajiro finalmente esta misma temporada en Inglaterra? Coméntame. Ya sabes. Dale like. Y suscríbete. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.